Bienvenidos a otro programa de Impulso Alacán que promueve la Agencia Local de Desarrollo de Alicante. Esta entidad del Ayuntamiento promociona las políticas de desarrollo económico para la ciudad y persigue la inserción laboral, volcándose en la formación y el emprendimiento. En el programa de hoy conoceremos el panorama actual del comercio en la ciudad de Alicante y haremos una aproximación al modo en que la tecnología digital está transformando el sector. Vamos ya con el sumario. El presidente delegado de la Agencia Local de Desarrollo nos cuenta las principales actividades preparadas para el último trimestre del año. Hablamos con la concejala de comercio Marisa Gallo y con asociaciones de comerciantes sobre cómo está el pequeño comercio en la ciudad. Pascual Fernández de Y Strategic nos da las pautas para afrontar la transformación digital que ya está afectando al comercio. Ocho claves para obtener un impulso positivo en la búsqueda de empleo y el emprendimiento con Alejandro de la Vega. Nuevos emprendedores nos cuentan sus proyectos empresariales en lo que dura un viaje en ascensor. Es Elevator Pitch. En la agenda podrás informarte de todas las actividades y talleres de formación ofertadas para que no se te escape ninguna. La Agencia Local de Desarrollo continúa organizando actividades en el último trimestre del año en materia de promoción económica. Además, para fomentar el empleo y el emprendimiento en el entorno del Centro Cultural Cicarreras se pone en marcha el nuevo equipo con fondos EDUSI. Hablamos de todo ello con el presidente delegado de la Agencia, Carlos Castillo. Bien, en la Agencia Local de Desarrollo hemos mantenido un compromiso con los desempleados de la ciudad y con el apoyo a los emprendedores. Tan importante nos parece facilitar el acceso al mercado laboral, sobre todo a los jóvenes que están encontrando su primera oportunidad y que necesitan formación. Cuestión esta que venimos resolviendo a través de diferentes cursos de formación que ejecutamos gracias a los recursos que en muchos casos nos aporta la Generalitat y también con fondos propios del Ayuntamiento, de la Agencia Local de Desarrollo. Pero como digo, también hacemos una apuesta muy importante por el autoempleo. Hay muchísimo talento en multitud de personas que se dirigen a la Agencia Local de Desarrollo que quieren no solo encontrar la posibilidad de un empleo, sino que además sueñan con la posibilidad de poner en marcha su propio proyecto empresarial. Y sabemos perfectamente que eso a veces conlleva una cierta inseguridad, una falta de confianza en las posibilidades de financiar el proyecto, de hacerlo viable, de encontrar los clientes adecuados, encontrar la ubicación ideal para tu negocio. Y en ese sentido, desde la Agencia Local nos tomamos muy en serio hacer en la medida de lo posible, lo más fácil posible, que esas personas que tienen esa inquietud en solitario, de forma colectiva, asociándose con otros emprendedores, encuentren esa oportunidad. Precisamente en el marco de esa vocación de la Agencia Local de Desarrollo por estimular la actividad emprendedora, la creación de nuevas empresas, de nuevos proyectos empresariales en la ciudad, participamos un año más en la puesta en pie de lo que llamamos Focus PyME, una experiencia para emprendedores que nos permite, junto con otras instituciones, hacer un gran evento que tendrá lugar el próximo 27 de noviembre y que tiene por objeto poner en valor la experiencia del emprendedor, exponer y subrayar la importancia de aquellos que ya lo han hecho para que relaten su propia experiencia, su propia historia, porque es una gran oportunidad de interacción entre diferentes sectores económicos y entre las entidades que estamos trabajando, entidades públicas y privadas, que venimos trabajando en apoyo de los emprendedores y porque vuelve a poner en valor que esta ciudad y esta provincia es un gran espacio emprendedor, es un gran espacio para las oportunidades empresariales. A la Agencia Local de Desarrollo también le apetecía mucho trabajar la vertiente humanística o social de las empresas y nos relacionamos con muchos empresarios y con muchas empresas consolidadas, pero a veces quizás nos olvidamos de hablar también de que hay una vertiente humana o social de la empresa, un impacto en su sociedad que a veces se traduce en verdaderos proyectos de responsabilidad social corporativa que ponen en marcha multitud de empresas y a veces esa faceta de las empresas es muy poco conocida. Por eso vamos a apostar este 12 de diciembre en el Auditorio Provincial en el ADA por organizar el primer Congreso de Transformación Social y Humana que probablemente hemos abordado en la ciudad de Alicante. Es decir, vamos a hablar de aquella oportunidad que aprovechan ya muchas empresas y que pueden aprovechar otras muchas a la hora de que su éxito empresarial, que normalmente se traduce en la buena marcha, en la cuenta de resultados de su empresa, tenga también un impacto en la sociedad en la que esas empresas prosperan. Vamos a hablar de muchas fundaciones, de mucha obra social, de muchas empresas alicantinas que están dedicando buena parte de su esfuerzo a influir en la ciudad, en la provincia y fuera incluso de nuestra propia provincia, de nuestro propio país, en muchos proyectos de voluntariado y de apoyo a causas que yo creo que son desconocidas. Y para ello vamos a invitar a un plantel de personas de reconocido prestigio, de una presencia importante dentro del mundo de lo social y de lo humanístico, que nos van a hablar de nuevas formas de comunicación, de nuevas formas de dirección, de nuevas formas o maneras de ejercer la solidaridad desde la plataforma empresarial. Y creo que va a ser un revulsivo interesante muy a tener en cuenta en el tiempo en el que vivimos, un tiempo de transformación social, de nuevos valores y de nuevos retos. La agencia local, como el conjunto del Ayuntamiento de Alicante, está ejecutando un proyecto financiado con fondos europeos que ahora denominamos EDUSES, son fondos de desarrollo urbano donde nosotros tenemos una presencia mucho más que testimonial en ese gran proyecto de transformación de una zona específica de Alicante que va a tener su epicentro en las cigarreras. La agencia local de desarrollo pone en marcha una oficina específica de orientación laboral y para emprendedores. Para eso ya tenemos el proyecto no solo definido, sino a punto de abrir. En las próximas semanas ya hay un equipo de personas trabajando en esa oficina, precisamente a disposición de toda la ciudadanía de Alicante, pero fundamentalmente vamos a apostar por el apoyo para aquellos desempleados y para aquellos emprendedores que están desarrollando o quieren desarrollar su expectativa profesional en el barrio alrededor de las cigarreras. Alicante es una ciudad que tiene un enorme atractivo para atraer inversiones. Cuando en su día impulsamos y aprobamos el plan de competitividad, era un reto que nos fijábamos con el horizonte en el año 2020. Como uno de los grandes proyectos, entonces y ahora decidimos hacer un cuaderno de venta de la ciudad de Alicante, o dicho de otra manera, un documento tecnológicamente adaptado a los nuevos tiempos, a los nuevos circuitos de comunicación, que nos permitiera explicar tantos recursos como tiene la ciudad y que puede poner a disposición a todo aquel que viniendo de fuera quiera implantar su negocio en Alicante. Para eso y para hacer más fácil y concretar ese proyecto, esa iniciativa, hemos creado una oficina preparada precisamente para inversores. Un equipo técnico de diferentes áreas del ayuntamiento, desde urbanismo hasta la gestión de patrimonio, técnicos de la Agencia Local de Desarrollo, nos reunimos con potenciales inversores que nos explican su proyecto en la ciudad y a quienes pretendemos despejarle todas las dudas acerca de las posibilidades de viabilidad, los requisitos que habrían de cumplirse para la incardinación de su negocio en alguno de los espacios de la ciudad. Y en ese sentido, queremos reforzar la estrategia que está liderando en este momento el equipo de gobierno para hacer mucho más fácil el aterrizaje de esas inversiones. Queremos hacer de esta una ciudad fiable y confiable y queremos que el impacto, el esfuerzo que tengan que hacer desde el punto de vista de la tributación sea el menor posible precisamente porque apuesten por esta ciudad en el desarrollo de nuevos espacios económicos y que por encima de todo, y esa es nuestra gran estrategia de crecimiento económico y desarrollo de la ciudad, vengan aquí a crear empleo. Un empleo sostenible, un empleo posible en una ciudad donde yo estoy convencido quien viene a invertir y trabaja tiene garantizado el éxito. La Concejalía de Comercio de Alicante busca impulsar la actividad económica del sector con diferentes acciones junto a las asociaciones de comerciantes de la ciudad. ¿Cuál es la situación actual del comercio? ¿Cuáles son los objetivos de las asociaciones de comerciantes? Hablamos de todo ello con la Edil Marisa Gallo y con dos asociaciones de comerciantes de la ciudad. La situación del pequeño comercio ahora mismo en la ciudad parece que está otra vez recuperando un poquito después de toda la crisis que hemos pasado donde yo creo que el pequeño y mediano comercio es donde se ha visto más afectado. Yo, por ejemplo, siempre pongo mi ejemplo personal. Yo soy hija, soy nieta de comerciante, he sido comerciante y la crisis me llevó por delante. Mi tienda la tuve que cerrar porque veía que no era capaz de afrontar todos los problemas que estaba teniendo por ese receso económico que estábamos sufriendo en el país. Y ahora mismo la expectativa es mejor. Parece que vamos retomando otra vez la senda del poder vender más, el ofrecer todos nuestros productos a la ciudadanía y sí que se ve cada vez un poquito más ese pequeño, como digo yo, ese pequeño gran comercio ya empieza a vender con otra alegría y con otras ganas. Pues este año como novedad, por ejemplo, para impulsar a todas las asociaciones comerciantes que tenemos 22 en la ciudad, hemos destinado una subvención de 20.000 euros para que nos transmitan todas las iniciativas que quieren hacer por los diferentes barrios en los que están. Y además con la novedad, y ya puedo anunciar, que el año que viene aumentaremos esa subvención hasta 50.000 euros, porque entendemos que ellos son los que tienen que revitalizar un poquito la zona, mejor que ellos nadie conoce cómo puede estar la situación de los comercios en los barrios. Entonces vamos a destinar esa subvención y además estamos preparando en la Concejalía de Comercio una serie de iniciativas para poder dinamizar diferentes zonas que se ven muy afectadas. Por ejemplo, la zona de Cuampo Amor y Carolinas que está sufriendo esa caída tan importante. Entonces allí, por ejemplo, vamos a llevar, me gusta unir mucho mis áreas, entonces vamos a llevar un 3x3 de baloncesto, que además van a participar la Asociación de Comerciantes, todos los comercios de alrededor, haremos una gran fiesta, un poquito también para dar a conocer a toda Alicante ese punto. Igual que lo haremos, por ejemplo, en Campo Amor, pues iremos a Pau 2, que también es una zona comercial que está creciendo y lo haremos en diferentes puntos que entendemos que ahora mismo necesitan un pequeño impulso, una alegría, un día de convivencia, de estar uniendo diferentes gremios, porque así personas que lo mismo no van a ese barrio a comprar, sí que pueden conocer un comercio, sorprenderse y decir, oye, pues a partir de ahora quiero ir a comprar a esta tienda. Así que será una de nuestras... Estamos ahí preparando una pequeña campaña de iniciativas para echar una mano a todos los barrios. Sí, por supuesto que sí, claro que lo hay, además, esta moda que ha habido de enfrentarnos un poco, que nunca lo he entendido, porque sí que creo que en el que hay espacio. Somos totalmente diferentes un tipo de comercio a las grandes superficies. Lo que es el pequeño comercio es... No quiero que nadie me malentienda, pero sí que es cierto que es como más profesionalizado, es más cercano. Tenemos un producto totalmente diferente al de las grandes superficies. Conocemos a la persona que entra a nuestra tienda, la atendemos de una manera mucho más familiar. Es otro tipo de atención, ¿no? Yo creo que... Además tenemos otros productos que no tienen las grandes superficies. Entonces yo creo que hay espacio para todos, por supuesto que sí, que nosotros... El pequeño comercio está más especializado y las grandes superficies pues tienen otro tipo de venta. Pues la asociación nació hace cuatro años, en mayo del 2014, por inquietudes también muy personales. Decidí que era el momento de hacer un cambio a nivel comercial y creímos que lo mejor que podíamos hacer era que era una asociación de comerciantes porque veíamos que había mucho comercio en Alicante y sobre todo en nuestra zona y necesitábamos esa unión para poder realizar campañas conjuntas. En 1998, vecinos y comerciantes se unen debido al deterioro de la zona. En esa época el comercio era prácticamente inexistente. Incluso los vecinos se planteaban irse a vivir a otra zona de Alicante. En el año 2006 se crea la asociación de Más que Centro para tener voz en las instituciones y así poder luchar por la recuperación del centro tradicional. Pues los objetivos son muy claros. Necesitamos una buena dinamización comercial. Sí que es cierto que en estos... Anteriormente a estos cuatro años esta zona había estado un poco deprimida a nivel comercial y en estos cuatro años hemos conseguido que el más del 90% de los comercios estén abiertos y que haya una buena comunicación entre los comercios y que fluya y que haya mucho más clientela que pase por estas calles. Tener un centro tradicional cuidado, compacto, ya que somos el escaparate para la ciudad. Tenemos que tener un centro... El centro tradicional lo... Luchamos para que se hagan acciones de limpieza. Pues los cambios que ha experimentado han sido muy visibles. Hay una mejora comercial. Como te comentaba, más del 90% de los comercios y de los locales están abiertos y si te das cuenta, los comercios están muy implicados en la limpieza de sus tramos de calle. Son calles muy cómodas para caminar y ofrecemos un trato muy personalizado desde el propio comercio. Evidentemente, ha habido un antes y un después desde la asociación. En el año 2003 se crea desde el ayuntamiento el plan centro. Fue un trabajo duro pero que sigue trayendo beneficios y mejoró bastante la zona. Justamente el 13 de octubre celebramos la décima dirección de Más que Centro que son botigues al carrer que como bien dice su nombre es sacar los comercios a la calle. Creamos un ambiente festivo en la calle con actuaciones en directo como payasos, magos. Desde la asociación vamos a sortear 10 entradas para el Hércules y 10 entradas para el Lucentum. Aparte también la asociación de comerciantes Más que Centro sorteará un bono, un vale de compra por valor de 100 euros para gastar en los establecimientos de la asociación. Pues el próximo 31 de octubre celebraremos Halloween en Alicante que fuimos una de las primeras zonas pioneras en realizar estas campañas de dinamización y lo que hacemos es tematizar la calle con Halloween. Entonces este año la vamos a dedicar a la fiesta de Halloween de los muertos mexicano. Por tanto va a haber mucha animación, mucho color, mucha participación y sobre todo muchos premios para todas las personas que quieran venir a participar con nosotros. Lo bueno que tenemos en Poeta Quintana es que somos una zona comercial urbana abierta a todas las personas que quieran pasar por aquí. Y puedes encontrar de todo. Tenemos desde la posibilidad de comprar pan, ropa, pasando por embutidos, arreglo de calzado, peluquerías, toda clase de servicios. Somos un centro comercial realmente urbano en la que ofrecemos toda clase de servicios para las personas que nos buscan y nos necesitan. La calle, la zona tanto calle San Francisco como plaza de Abelmiro gracias al cambio que ha habido ofrece un, hay establecido ya un comercio de gran calidad, variedad y sobre todo hemos llegado a un consenso, un encuadre tanto comercio como restauración donde pasear por la calle puede ser muy agradable a la vez que te puedes estar tomando una tapa y puedes comprar cualquier cosa porque tenemos comercios de gran variedad y calidad. La calle San Francisco se ha convertido en un referente en Alicante, es una de las, tanto calle San Francisco como plaza Gabriel Miró en una de las calles más transitadas tanto por alicantinos como turistas y así que animo a todos a montar, a ser emprendedor en esta zona ya que es un referente en la ciudad. Pues nada, yo os agradezco muchísimo vuestro apoyo desde vuestro programa e invito a todos los alicantinos y los foráneos y extranjeros y turistas a visitar nuestros comercios y nuestra zona comercial alternativa. Existe un nuevo perfil de consumidor. El cliente del siglo XXI está acostumbrado a utilizar herramientas digitales y está arrastrando al comercio a una transformación. Pascual Fernández de Y-Strategy nos da algunas claves para adaptarnos a ellas. El término retail al final es un término anglosajón que define al final el comercio minorista. Ya no es solo el término en sí lo que significa sino todo lo que hay detrás. Al final cuando pensamos en retail pensamos en una manera de trabajar en mimar cada detalle del proceso de venta y del proceso de compra. Es un estilo de vida podríamos decir. El cliente del siglo XXI es un cliente experto que tiene muchísima información y la tiene al alcance de la mano en cualquier terminal y es un cliente pues al final que conoce el precio que conoce la marca y que busca conquistarse busca experiencias continuas y que no es no es fiel a una marca sino que va variando y aquello que le despierta pasión pues al final es lo que se convierte en una compra. Algo muy sencillo ¿no? ponerse en los zapatos del cliente que es casi siempre lo que decimos pero luego a analizarse ellos mismos y analizar al cliente estudiarlo de arriba abajo cuáles son sus hábitos desde que empieza a pensar en que tiene una necesidad hasta que convierte transforma esa necesidad en una compra pues va pasando por una serie de fases. Lo ideal es que las empresas cuenten con expertos igual que tenemos un ordenador y contamos con un informático pues bueno al final hay expertos en Customer Journey Map en definir al cliente en conocerlo primero de todo al comercio afecta de dos maneras cómo afecta la tecnología a la empresa porque al final con esa tecnología lo que tratas es de conocer al consumidor de coger todos esos comportamientos y bueno desde un punto de venta tienes muchas tecnologías que puedes aplicar y por otro lado la tecnología también influye en el consumidor es una forma de conquistarlo es una forma de ponerle al alcance nuevas experiencias que al final todos necesitamos y todos las vamos las vamos buscando al final es como toda la tecnología al principio es cara inaccesible y conforme va avanzando el tiempo pues es más asequible siempre hay maneras de conquistar con poco dinero como yo digo y al cliente que hacer lo mismo a lo mejor no puedes permitirte un escaparate virtual que cuando pase delante una persona bueno pues aparezca a través de un vídeo algo que le llame la atención pero seguramente sí que a través de una tablet dentro de la tienda se pueden enseñar si es una tienda de ropa puedes enseñar tu colección aparte de tener la pared hay distintas formas de llegar al consumidor con la tecnología ¿Quieres afrontar la búsqueda de empleo o emprender un proyecto empresarial con un impulso positivo? Alejandro de la Vega resume las ocho claves que te ayudarán en este proceso en los consejos para el empleo bueno pues hoy os traigo ocho claves para el empleo me he preparado aquí una chuletita y vamos a verlas rápidamente esto requiere formación que yo hago a menudo y hablarlo más tranquilamente pero vamos a ir viendo ocho claves de manera rápida la primera sería vitalidad yo utilizo utilizo mucho una gran historia de supervivencia humana la de Shackleton en la expedición transantártica de 1914 y en esta historia vemos como el ser humano tiene una capacidad de lucha y de superación muchísimo mayor de lo que imaginamos o en estos tiempos en que estamos un poquito blanditos y flojitos y nos quejamos tanto recuperar estas historias de superación humana yo creo que nos vienen bien y la cuestión también de la vitalidad para el empleo y para encontrar trabajo o para emprender algo alguna algún trabajo es que debemos entender que esto es muy vital porque tiene que ver con las propias supervivencias en realidad es algo primario tiene que ver con comer ¿verdad? con salir adelante con tener un sueldo ¿verdad? entonces conectar con la vitalidad que supone esta cuestión me parece la primera clave y muy importante la segunda clave sería tener un enfoque positivo y ser proactivos claro si yo voy a emprender o buscar un empleo y ya empiezo con pensamientos negativos del tipo bueno yo con esta edad no lo voy a conseguir ahora el mercado está fatal es que esto es imposible es decir si yo ya mismo empiezo a limitarme a mí con un montón de creencias limitantes y pensamientos negativos esto finalmente se va a cumplir no se va a conseguir entonces es necesario ante esto que es vital que tengamos una mirada positiva y apreciativa a lo que es el trabajo y al encontrar empleo y que vayamos digamos de la manera más abierta con los mínimos filtros posibles para no limitarnos a nosotros mismos la siguiente clave es tu elemento ¿qué quiere decir tu elemento? pues que si vas a emprender o vas a buscar un trabajo lo que tienes que hacerlo es desde la cosa que tú manejas bien lo que tú sabes hacer lo mejor que tú puedes aportar a los demás y a la sociedad si nosotros nos vamos a poner a buscar un empleo o a crear una empresa con algo que en realidad no nos gusta mucho pues el fracaso va a estar seguramente asegurado mi elemento es que yo mire qué son esas cosas que a mí se me dan bien me cuesta un poco hacerlas y yo disfruto haciéndolas porque todo eso se va a transmitir y en la sociedad va a querer comprar todo eso que tú haces con entusiasmo la siguiente clave es no vendas nada resuelve los problemas y las demandas que la sociedad y las personas tienen hay que tener en cuenta que hay millones de carpinteros y millones de informáticos entonces es mucho mejor que nos paremos y analicemos qué problemas tiene la gente en relación con la carpintería la informática el idioma la música o lo que sea lo que tú ofrezcas y tú te acercas a tus potenciales clientes diciéndoles yo puedo ayudarte a resolver la demanda el problema que tú tienes esta es la manera en que vamos a conectar mucho mejor y vamos a poder encontrar trabajo la siguiente clave es acotar y segmentar claro lógicamente el mundo es vasto enorme cuántos posibles clientes hay en el mundo millones una noticia que nosotros lancemos de nuestra publicidad de nuestra marca de nuestro producto o servicio así en abierto al mundo no llega a ninguna parte tenemos que ir dirigidos hacia donde queremos ofrecer nuestros servicios y productos la siguiente clave es planificar y visibilizar buscar trabajo es un trabajo y por lo tanto tenemos que afrontarlo así no es como algo que yo voy a haber hecho un ratito no buscar trabajo requiere como si estuviera trabajando seguramente unas 8 horas al día y es necesario que planifiquemos esto bien yo recomiendo a la mayoría de la gente que quiere emprender o que quiere buscar empleo que utilice y ayude los servicios que la sociedad ofrece hay mentores hay coaches no podemos hacerlo todos solos ni sabemos de todo voy a ahondar un poco más en esta cuestión de la visibilización en la siguiente clave que es a la calle es verdad es verdad que en estos tiempos es necesario que tengamos visibilidad en redes sociales en internet con webs blogs etcétera pero cuidado los negocios se hacen en la calle y en persona es necesario que cojamos nuestra agenda de contactos y que miremos todas las personas que tenemos a nuestro alcance que siempre suelen ser muchas que nos pueden ayudar o a directamente a darnos trabajo o a comprar nuestro producto o que nos pueden poner en contacto con otras personas que sí lo pueden hacer y la última clave la octava que os traigo hoy es resiliencia buscar trabajo o emprender una empresa requiere resiliencia requiere un ejercicio de esfuerzo constante y que también en un momento dado seamos capaces de aceptar aceptar la cantidad de no es que nos vamos a encontrar claro si nosotros estaremos en un pensamiento yuppie que ya tengo mi producto o mi servicio para salir a venderlo a la sociedad y claro nos encontramos empezamos a encontrarnos no es y nos derrumbamos pues esto no es posible entonces la resiliencia nos tiene que servir para adaptarnos a esta capacidad de sufrimiento de soportar los no es de soportar que las cosas no van a ser tan bonitas como pensábamos ni las cosas son exactamente como queríamos pero aún así merece la pena totalmente emprender crear nuestro trabajo desde la vitalidad pensamiento positivo desde lo mejor de mí desde el realismo resolviendo lo que la sociedad necesita planificando visibilizándome en fin estas son las ocho claves que os traigo y que espero que sean de vuestra utilidad gracias llega el turno del elevator pitch un viaje en ascensor es el tiempo que tienen estos emprendedores para exponernos su modelo de negocio y sus ideas hola hola soy Verónica Fernández y llevo 14 años haciendo producción audiovisual ¿tienes idea de cuánto puede costar hacer una película en Canadá y cuánto puede costar hacer aquí? pues al igual que para ti para los productores extranjeros también les es muy difícil saberlo y esto les costará mucho tiempo y dinero para poner en marcha cualquier proyecto aquí quiero que los productores extranjeros sepan el talento y el potencial que hay en Alicante sus cualidades de luz de temperatura sus localizaciones hacen de Alicante un lugar espectacular para rodar películas y por eso he creado Mediterranean Film Services para digitalizar todo el tejido audiovisual y ponerlo al alcance de todas las productoras extranjeras a través de un portal web si quieres participar de esta revolución digital del tejido audiovisual de nuestro Alicante infórmate en www.mediterraneanfilmsevices.com gracias muchas gracias buenos días hola buenos días hola buenos días soy Sergio Sanz soy fundador de Estudio Boxel un estudio de arquitectura y diseño de producto en el que la tecnología es nuestra base ¿alguna vez has pensado en construir una vivienda o realizar una reforma y no sabías cómo iba a quedar el resultado final? ¿o tienes un producto en mente que te gustaría fabricar y no sabes cómo? pues en Estudio Boxel podemos ayudarte somos un equipo de ingenieros y arquitectos en el que utilizamos la tecnología de diseño 3D para nuestros trabajos tanto para diseñar y visualizar una vivienda cómo va a quedar como para diseñar y fabricar y prototipar un artículo gracias a la tecnología de impresión 3D y escaneado podemos dar volumen a tus proyectos pues somos un estudio que estamos aquí en Alicante y te voy a dar mi tarjeta para que cualquier duda o consulta que tengas nos puedas llamar sin compromiso muchas gracias 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 vamos ahora con la agenda para conocer la programación de charlas talleres y cursos de formación que ha confeccionado la Agencia Local de Desarrollo del 15 al 19 de octubre desde las 9.30 hasta las 14 horas Centro de Emprendedores curso de la idea a la puesta en marcha imparten personal técnico de la Agencia Local y Jovenpa lunes 15 de octubre desde las 9.30 hasta las 11 horas Salón de Actos Edificio Municipal Puerta Ferriza charla informativa sobre los servicios de la Agencia Local de Desarrollo previa a la inscripción en la Agencia de Colocación imparte Nani Valdivieso orientadora laboral inscripciones en la sede de la Agencia Local en la calle Jorge Juan número 21 o en el teléfono 965 14 57 00 del 15 al 17 de octubre Centro de Empleo y Formación de la Zona Norte de Alicante el TOSALED curso operador de carretilla elevadora del 15 al 18 de octubre Centro de Empleo y Formación de la Zona Norte de Alicante el TOSALED curso prevención de riesgos laborales sector albañilería jueves 18 de octubre desde las 17 hasta las 19 horas Salón de Actos Edificio Municipal Puerta Ferriza jornada de alta dirección empresarial tsunami digital del reto a la oportunidad imparte Silvia Leal viernes 19 de octubre desde las 9.30 hasta las 11.30 horas Salón de Actos Edificio Municipal Puerta Ferriza charla analiza tus aspectos personales y como los proyectas al empleo imparte Nani Valdivieso inscripciones en la sede de la agencia local calle Jorge Juan número 21 o en el teléfono 96514 5700 del 19 de octubre del 19 de octubre al 23 de noviembre solo viernes desde las 16 hasta las 20 horas centro de emprendedores curso herramientas de gestión empresarial para mujeres imparte María Jesús Bujaldón días 22 y 23 de octubre desde las 17 hasta las 20 horas centro de emprendedores lo que necesita saber de contabilidad para emprender imparte carme verdú ferrer colabora ilustre colegio de economistas de alicante martes 23 de octubre desde las 10 hasta las 13 horas centro de emprendedores canvas social genera modelos de negocio social imparte Marga Martínez colabora fundación nueva feina miércoles 24 de octubre desde las 9 hasta las 12 horas centro de emprendedores aspectos clave del plan de negocios imparte José Luis Valverde colabora Asociación Española Multisectorial de Microempresas jueves 25 de octubre desde las 16 hasta las 20 horas centro de emprendedores formas societarias aspectos jurídico fiscales y obligaciones empresariales imparte Carmelo Rívez Fulleda y Ricardo Rívez Girante colabora ilustre colegios de economistas de Alicante Viernes 26 de octubre desde las 9.30 hasta las 11.30 horas Salón de Actos Edificio Municipal Puerta Ferrisa Charla indaga en las nuevas vías para acceder al empleo imparte Nani Valdivieso orientadora laboral inscripciones en la sede de la agencia local calle Jorge Juan número 21 o en el teléfono 965 14 57 00 Lunes 29 de octubre desde las 9.30 hasta las 11 horas en el Salón de Actos Edificio Municipal Puerta Ferrisa charla informativa sobre los servicios de la agencia local de desarrollo previa a la inscripción en la agencia de colocación imparte Nani Valdivieso orientadora laboral inscripciones en la sede de la agencia local calle Jorge Juan número 21 o en el teléfono 965 14 57 00 Lunes 29 de octubre Agencia Local local de desarrollo edificio municipal Puerta Ferrisa segunda planta apertura plazo de inscripción al curso prevención de riesgos laborales operador de aparatos elevadores 20 horas fecha y lugar de realización del 12 al 15 de noviembre de 2018 en el centro de empleo y formación de la zona norte de Alicante el Tosalet Lunes 29 de octubre desde las 18 hasta las 20 horas centro de emprendedores diagnóstico analytics cómo adaptar la web para aumentar conversiones sin tener que rediseñarla entera imparte Esther García días 5 y 6 de noviembre desde las 10 hasta las 14 horas centro de emprendedores cómo hacer vídeos con tu móvil y sólo con tu móvil imparten Javier Cabrera y Óscar Oncina días 5 y 6 de noviembre desde las 10 hasta las 14 horas centro de formación de la agencia local curso procedimientos y técnicas de trabajo en altura 8 horas del 5 de noviembre al 11 de diciembre centro de empleo y formación de la zona norte de Alicante el Tosalet curso alfabetización informática en internet 75 horas martes 6 de noviembre desde las 16 hasta las 20 horas centro de emprendedores psicología del éxito líderate a ti mismo imparte Ana de Juan miércoles 7 de noviembre desde las 11 hasta las 12 30 horas centro de emprendedores Google Shopping para tu tienda online imparte Milena Peña colabora Dark Moon lunes 12 de noviembre desde las 9 30 hasta las 11 horas salón de actos edificio municipal Puertaferrisa charla informativa sobre los servicios de la agencia local de desarrollo previa a la inscripción en la agencia de colocación imparte Nani Valdivieso orientadora laboral inscripciones en la sede de la agencia local calle Jorge Juan número 21 o en el teléfono 96514 5700 lunes 12 de noviembre desde las 10 hasta las 14 horas centro de emprendedores productividad para emprendedores imparte Rubén Martínez días 13 y 14 de noviembre desde las 9 30 hasta las 14 horas centro de emprendedores taller crea tu empresa imparte jovenpa y agencia local miércoles 14 de noviembre desde las 18 hasta las 21 horas salón de actos edificio municipal Puertaferrisa cineforum empresarial el aviador Modera Ángel Gallardo y hasta aquí nuestro programa cualquier duda o información sobre los temas tratados en este espacio pueden consultarla en la sede de la agencia local situada en la calle Jorge Juan número 21 o en www.impulsoalicante.es así como a través de las redes sociales hasta el próximo programa www.impulsoalicante.es 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 Gracias por ver el video.